...y ahora nos vamos de nuevo en doble pantalla con el nuevo récord de España, récord de España, récord de España de salto de altura, Gabriela Sanz lo ha hecho la Zaragozana, no lo pudo conseguir ayer, se emociona, no es para menos, la mejor saltadora española en la historia de su categoría, tremendo. Sí señor, a la segunda la ha conseguido sobre ese 1.75 que ayer se le resistía. Y qué bonito, doble pantalla Álvaro, un plusmarquista nacional como Imanuele Guidazu y saltando justo la nueva plusmarquista nacional de altura. Pues sí, han concurrido los dos a la vez, simultáneamente uno recogiendo su medalla de oro en la prueba de Hexatlón y Gabriela Sanz que acaba de materializar lo que ayer se le resistió, ese salto sobre el 1.75 que supone nueva plusmarca nacional bajo techo y además se coloca... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.